¡Bienvenido chavales de Caramelo y estamos en Rainbow Siege! ¡Amigos! Hoy tenemos la guía de Run, el nuevo operador de la temporada Heavy Metal Un operador a cuya función literalmente es causar el caos, causar mucho miedo. ¿Por qué? Porque lo que hace su habilidad es romper todos los techos de los objetivos ¿Cómo? Gracias a sus tanques, bueno yo los llamo tanques, se llaman boogies pero yo les digo tanques Porque es lo que son, tanques totalmente blindados que no pueden ser destruidos con balas Y únicamente pueden ser destruidos con explosivos o con una bombona que tenemos justo detrás de estos tanques ¿Pero qué es Run? Run es un Soft Breacher, un operador hecho para romper paredes y suelos blandos Además de esto también es un Support y un Entry Frager en cuanto lance su habilidad ¿Por qué? Porque tiene un armamento bestial Pero antes de ponernos a hablar de su armamento, tengo que decir que es un operador lento Mejor dicho es una operadora lenta, ¿por qué? Porque es en velocidad de 1 y salud de 3 Por lo que eso de Entry Frager lo limita bastante su velocidad, ¿vale? Aunque como he dicho el armamento es brutal ¿Que cuál es el armamento? Una maravilla, tiene tanto una R4C que puedes ponerle miras largas Es una locura la verdad También tiene una LMG, en este caso las LMG o la metraledora de la polaca, en este caso de Sofía Y de secundaria tiene tanto una pistola como una escopeta Pero amigos, teniendo una escopeta, un atacante, ¿para qué vas a utilizar la pistola? Es tontería Y por último dispositivos para complementar de por sí ya este increíble personaje Tenemos tanto humos como cegadoras Y por cierto, si queréis saber cuál es el mejor armamento para este operador lo tenéis justamente abajo en los comentarios Ya que ya hace unos días hice justamente los mejores accesorios para RAN Ahora bien, como he comentado al principio, RAN es un Soft Breacher Es decir, un operador para romper tanto los suelos como las paredes que no sean reforzadas Pero ya no solo sirve para eso, para romper todo el tema de los suelos Sino que sirve literalmente para romper de todo Te rompen los castles, te rompen barricadas, te rompen los alambres, te rompen cámaras, te rompen escudos Te rompen literalmente todo De hecho, puedes hacer incluso daño con este operador O mejor dicho, puedes hacer daño con estos tanques Ya que sí, hacen daño cuando van abriendo Tanto a la persona que esté delante como a la que se encuentre justamente en los alrededores Porque cuando va rompiendo, va saltando todas las astillas de la madera La forma de utilizar a RAN es bastante sencilla O mejor dicho, la forma de utilizar los tanques Como tal, estos tanques o estos drones tanque no se pueden manejar Es decir, no son como un drone normal o como un drone de Twitch Sino que más bien es un Yo tiro el tanque y en el momento que yo elija la dirección en la que quiero moverlo Puedes moverlo en tres direcciones O hacia la izquierda, o recto, o a la derecha En el momento que lo haga, no tendré control ninguno del tanque Es decir, es algo automático Elijo la dirección, lo activo y el tanque se pone a moverse hasta que lo destruya O hasta que pasen 10 segundos desde que se activó Porque esta habilidad como tal no es infinita Tienes un total de 3 tanques y tiene un total de 10 segundos de uso Es decir, yo tiro el tanque, lo activo y tiene 10 segundos para ir rompiendo Todo lo que se encuentra en su camino Si se encuentra con una pared que es irrompible Obviamente se quedará ahí parado, ¿vale? No podrá romperla Esperará a que sea destruido Ya sea con explosivos o disparándole a esa bombona Como he comentado al principio O esperando a que se acaben esos 10 segundos ¿Contra qué es bueno este operador? Literalmente contra cualquier objetivo que su techo sea rompible Pero Caramelo, esta función no lo hace tanto Sledge como Back Sí, pero lo bueno que tiene Run es que tú literalmente al momento que tiras el drone o este tanque Tú no te expones, sin embargo, un Sledge o un Back Tienen que estar ahí abriendo con el martillo Tienen que estar abriendo a disparos, es decir, con escopeta a muy corta distancia Sin embargo, con Run no hace falta Tiras el drone, lo activas y se rompe todo automáticamente Sin que tú te expongas de ningún C4 Que por cierto, ¿cuáles son como tal los mayores counters de Run? Los mayores counters de Run obviamente son operadores que tengan explosivos Como por ejemplo, tanto a ganar impacto destruirían estos tanques Los C4 también destruirían estos tanques Pero, digamos, el counter más grande es obviamente Pulse ¿Por qué? Porque obviamente Pulse con su sensor de latidos puede ver dónde están los operadores Igualmente, mi gente, si Run tira esta habilidad o este tanque fuera del alcance de Pulse No tiene nada que hacer Pulse, ¿vale? Igualmente, algo muy positivo con respecto a Run De que realmente no tiene muchos counters Es que su habilidad como tal no es una habilidad eléctrica Es decir, no es algo eléctrico Por tanto, Solís no puede verlo ¿El por qué no es eléctrico? Porque es un aparato mecánico Es un tanque, no tiene nada como tal electrónico O al menos eso dicen Es todo mecánico Y al ser mecánico, Solís no puede detectarlo De ahí que los únicos counters de Run sean tanto explosivos como Mute Pero con Mute ocurre algo especial ¿Por qué? Si tú tiras Run dentro del alcance del Mute Tu tanque estará inhibido Ahora, si tú tiras el tanque Lo activas y se meten al alcance de un Mute No le afecta en absoluto ¿Vale? El Mute solo le afectará si cuando lo ha lanzado Es decir, si cuando va a ser activado Está dentro del alcance del Mute Si no, si está fuera del alcance del Mute El momento en que se activa Mute no será su counter Tampoco lo es la electricidad Ni Bandit ni Kaiz Puede hacer absolutamente nada Y ya por último El otro counter es obviamente la bombona Que tiene justamente detrás En ese culo de tanque ¿Habría algún combo que hacer con este operador? Si acaso, por ejemplo Con operadores como Fuce En el momento que Fuce Vaya a romper o vaya a poner esa carga de racimo En cualquier techo Literalmente con Run a unos metros al lado Lo que hace es tirar este dron O este tanque Empiezas a abrir Y empiezas a ver a toda la gente Que está corriendo de esas granadas O de esas cargas de racimo Y bien ¿Cómo realmente se utiliza este operador? ¿Para qué es? Obviamente vamos a utilizar a esta operadora En los objetivos Donde tengan el techo rompible Si es un objetivo Es decir, si estamos en la posición de bombas Y no tiene un techo rompible Porque es arriba del todo Este operador no va a ser tan útil ¿Vale? ¿Por qué? Porque obviamente este operador está hecho Por y para la verticalidad ¿Vale? Sobre todo de arriba a abajo Se puede romper de abajo a arriba Pero ya tiene que haber algún objeto Para que cuando justo lo lance Se quede ahí encima de ese objeto Y empiece a romper todo lo que haya alrededor Tal y cual Pero en resumen está hecho para romper de arriba a abajo Y si no hay un objetivo Como puede haber en muchos mapas Que su suelo o su techo no es rompible Es totalmente absurdo Y bien ¿Cómo lo utilizaría yo? ¿Cuál sería la forma perfecta La forma idónea de jugar con Running Rainbow's Sheet? Como he comentado es un softbreacher Pero obviamente para softbreacher Es decir, para romper esas paredes O esos suelos blandos Lo que tienes que hacer primero es Dronear el objetivo Y con el objetivo no me refiero justamente a las bombas No, no Tienes que dronear justamente la parte superior de las bombas Porque esa es la zona que tú te vas a poner a abrir Al momento que tú te pongas a dronear toda esa zona Y veas que está totalmente limpio Lo que puedes hacer es Empezar a tirar los tanques Los vas activando Y que vayan rompiendo absolutamente todo Un consejo Nunca vayas detrás O intenta evitar ir justamente detrás De estos tanques Mientras están abriendo Porque uno Bueno, uno y ya La verdad Te pueden matar a C4 ¿Vale? Porque lo que va a hacer el enemigo En este caso los defensores Que están justamente debajo Es tirar un C4 O tirar granada de impacto Para romper estos tanques Si tú vas muy cerca de estos tanques Obviamente sí, son tuyos Pero al momento que vayas muy cerca Te pueden tirar Granada de impacto C4 Y puedes volar por los aires Me ha pasado más de una vez La verdad Desde entonces Desde que ya me mataron un par de veces Dije Venga Voy a tirar la habilidad Y voy a ir un poco más despegado De los tanques Vaya ¿Por qué? Porque si no me matan Y no me apetece que me maten La verdad Una vez que has tirado los tanques Que por cierto Yo aconsejo que se repartan En varias habitaciones O en varias bombas Como en este caso Tenemos la bomba de A Y la bomba de B Lo aconsejable es que se repartan Al menos dos tanques En una posición de bombas Y el otro En otra posición de bombas ¿Para qué? Para que no se sientan los defensores Seguros En ninguno de los dos puntos Ahora que solamente hay una bomba En la que se puede romper Pues tiras todo ahí Para que toda esa bomba Quiere totalmente inutilizada Que nadie pueda estar dentro Porque tú Estarás desde arriba campeando Bueno Tanto tú como todos tus compañeros Ya que es tu función El tema de Sí Abres los techos Pero una vez abiertos los techos Tienes que ponerte a mirar En esos huecos En esos agujeros Que acabas de abrir Ya que de nada sirve Ponerte a abrir los techos Para que luego nadie mire Si se abren es para ver Qué hay debajo Y ser un enemigo Tu función es Efectivamente Matarlos Como he comentado al principio He dicho que era un softbreaker Que era un support Pero también un entry frag ¿El por qué? Por su armamento Su armamento es una locura ¿Vale? Es R4C con una mira 2.0 Me parece una maravilla De hecho actualmente Es mi personaje favorito Y eso que acaba de salir Mi personaje principal Mi personaje men Igualmente no es un personaje Utilizado para rusear ¿El por qué? Porque es muy lento Y porque su habilidad No es para ello Por lo que lo aconsejable Que es como lo hago yo siempre Es vale Me pongo a abrir todos los techos Me pongo a mirar un poco El tema de todos los agujeros Que he abierto Por si me puedo llevar alguno Puedo romper dispositivos Puedo romper que si un mute Que si un jacker aquí Que estaba puesto Que si un no sé qué Empiezo a romper Todo lo que pueda Desde esos agujeros Que acabo de abrir Y una vez mi habilidad Ya ha sido totalmente descalicada Puedo ir a cazar a quien me dé la gana Puedo meter presión Yo solamente a punto Puedo hacer lo que quiera Porque como tal Yo ya no sirvo de nada El personaje ya ha hecho toda su función Pero bueno mi gente Espero que os haya quedado muy claro Para que sirve Run como tal Y por cierto Para todos aquellos que dicen Caramelo Pero porque han sacado este operador Si ya tenemos a Sledge Y tenemos a Back Por una sencilla razón Rainbow Six Siege Es un juego muy muy complicado Un juego con una curva de aprendizaje Muy alta Donde cuesta muchísimo Aprender y saber Que es lo que hay que hacer Por lo tanto Que es lo que hizo Rainbow Six Siege Para hacer saber a los jugadores Que se puede romper De arriba a abajo Obviamente Poner un operador Cuya habilidad Lo único que hagáis Eso Porque todo el mundo Que sepa jugar Que sepa de Rainbow Six Siege Sabe que los techos se rompen Saben que se puede jugar De arriba a abajo Y de abajo a arriba Rompiendo con escopetas Rompiendo con martillo de Sledge Rompiendo con lo que sea Pero a que en rango bajo Eso no ocurre A que en rango bajo Lo que ocurre Es que siempre se enfrentan De frente Solamente Se matan a disparos En uno versus uno O uno versus varios Pero siempre de frente ¿Por qué? Porque no saben Que se puede abrir los techos Y eso que hay nuevos operadores Como Back is Sledge Pero bueno Mi gente Gracias a la inclusión De esta nueva operadora Creo que eso va a solucionarse Ya que la gente aprenderá A que se puede romper los techos Y así aprovechar La superioridad del terreno Mi gente Sin más Un placer Obviamente espero Un buen retito De al menos 4.000 likes Si no estabas suscrito A que esperas Para suscribirte Y por supuesto Si querés más que de operadores A que esperas Para comentármelo Y obviamente Las haré para todos vosotros Mi gente Ahora sí que sí Nos vemos Un placer Y adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo